el 44 me imagino espera, no, línea 44 la línea 44 el 44 debe ser del 37 o sea que arreglame el 44 que vaya con el 37 el mismo tap yo creo que sea el mismo la misma posición no, la misma posición que el 37 eso, quítale un espacio que ahí tiene ya, listo entonces baja baja hasta ahí deja, señalame ese 50 señalame el 50 señalalo y ahora con el scroll sube con el scroll sube hasta la primera línea sin que me dé señales solo scroll nada más, sube, sube, sube con el scroll, a la primera línea no, solo era el scroll no el cursor eso, con el scroll con el las flechitas que están a mano izquierda donde tienen la barrita que sube y baja no el cursor bueno, entonces suelo suelo sube a la primera línea eso, ahí estás haciéndolo con el scroll bien, ahí la línea 7 es que hay un menos señalame ese menos para que se contraiga toda la clase static boy main el menos, señala el menos eso ahí y qué pasó ahí porque se contrajo todo y no quedó la otra clase abierta se contrajo fue todo o sea, ahí hay un problema de corchetes ábrelo otra vez, expandelo ahí tenemos ahí tenemos un problema de corchetes bájamelo baja baja y ese espera, espera espera, espera espera, espera espera, espera esa línea la línea la línea sube, sube sube, sube, sube la línea hay que tu línea 8 esa línea 8 el línea 8 el corchete 8 empieza a bajar el corchete 8 debe estar en su mismo cierre corchete o sea, que el cierre corchete el 8 baja bájeme el scroll baja, 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 baja vamos a buscar el corchete que cierra el 8 quieto que es en esa 50 entonces ese 50 me debe quedar en la misma posición del 8 en la misma posición exacto estos problemas de corchetes por eso les digo hagan caso a los tops miren juéguense la con los tops que allí encuentran en los errores bien chéveres rápido entonces que la misma línea del 8 que en la misma línea con la misma columna en que venía esa línea 8 que ese corchete quita la quita la línea 50 quítale los tapas quítale taps no quites el coche te quita taps del corchete de la línea 50 nada más quita la quita la quita la todo dejado al principio déjalo al principio déjalo al principio o sea al principio de la línea 50 en la línea 50 al al inicio de la línea 50 con lo que cierra el corchete al inicio de esto al inicio al inicio al inicio al inicio quítale es otra vez otra vez más para el inicio vaya otra vez más más ahí quieto y darle un solo tap un solo tap devuélvelo como estaba antes devuélvelo ahí y ahora solo un tap darle un tap no 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 me entiendes las las flechitas que están encima del bloque de mayúsculas y dale un enter bájame lo bájame ese corchete y no me lo dejes tan allá déjamelo al principio devuelve lo devuelve lo hay que todo y listo ahora el otro tap talento talento el tal es el que está arriba del bloque mayúsculas al espacio tecla espacio 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 ahí ahí debe quedar listo al quieto no devuélve un poquito una una creo que una listo ahí lo ves ahora devuélvete a la línea 9 en la línea bueno mentiras 8 en la línea 8 devuélve te vea la línea 8 necesito que sepas cuál es la tecla tap la tecla tap está de encima del bloque mayúsculas y está debajo de la tecla 1 y en la tecla anterior que está el 1 está debajo de la tecla 1 al lado izquierdo de la q al lado izquierdo de la q entonces vas a ir a esa línea 8 hola adiós listo perfecto de la y se hizo una pregunta y yo creo que el código está bien lo que yo estoy viendo que en la carpeta proyecto vector en el crc tiene los dos errores no le está mostrando en el módulo ese módulo debería eliminarlo porque ese módulo a ese arma conflicto en la carpeta bueno andrés felipe dale dame un momento yo creo que esto es de corchetes yo quería que se pareciera que estuviera creando el como la clase o el proyecto dentro del módulo bueno listo de menú momento trato de mirar este problema que creo que es de corchetes y si no les lo hacemos por ahí vale bueno la línea 8 vale ahora baja baja esa línea 8 está cerrándose con baja 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 pero ahí quieto porque me subí quieto porque me subiste otra vez ese corchetes de la 49 se escuadró en la 49 devuélveme el corchete rápido que queda al principio si lo abriste mucho este es problema de corchetes yo creería más devuélvelo más ahí quieto ya ahí no más no mucho otro top o total hay listo ahora entramos con el static todo el creo que es el es de este problema ahora el doble baja me empieza a bajar el scroll entonces el for primer for abre espera es que toquete primer for 58 y cierra en 66 segundo force 60 y cierran cierra en 65 nuevo for 69 y cierra en 69 donde cierra ese for el otro for 72 74 cierra y el baja tengo un for abierto todavía hay un for abierto es que estoy quieto ahí hay un for abierto en algún lado sube sube un poquito ahí hay un for abierto sube ahí hay un for sube un poquito tenemos un for abierto sube a ver hay 57 para 58 parece que se diera con 66 60 con 65 69 donde cierran 69 donde cierra o acuérdense de esa línea 69 donde cierra por estar desordenado de los corchetes 69 donde cierra baja 69 donde cierra baja el el taqueto 69 79 80 cierra con 82 69 de cerrar con 8 en 69 cerrar con quien con 83 cierra después quien se me imagino que cierra después el este este quítame el 85 a ver colócalo colócalo como comentario no lo quites colócalo como comentario control s si no todo no fue lo que estaba pensando vale cierra método esos proyectos que tienes ahí te se cuenta page entrada datos módulo y si cierra todos esos y el peps y el peps por el módulo bueno cierra me vector también vectores instruy porque digamos en la pestaña aparece vectores y y entró o sea dentro del paquete tiene el proyecto vector y donde está la clase que está trabajando de vectores entonces vea mano izquierda donde dice el proyecto explorer y expande el package que dice proyecto explorer project vector proyecto vector expande en el package no el package de arriba arriba el package el package proyecto vector izquierda de donde está el proyecto explorer baja baja el cursor baja el cursor suave y quieto y quieto y quieto suba despacio sube despacio sube sube ahí quieto expande lo ss es el de abajo no el crc baje baje ms proyecto que lo que hice esos proyectos vector y abrimos es que es tanto y sube a que el proyecto vector está trabajando está dentro de la parte dentro del proyecto módulo como se llamar como se llamaba el como se llamaba la clase que estamos trabajando vector o exprés lo tenía como vectores la clase y la clase debería ir dentro del proyecto vector y ahí no tiene ninguna clase con ese nombre cierra cierra me el proyecto vector cierra me el package proyecto vector cierra abrilo abrilo y abrime la clase vector abrime la clase vector no es no no hay no arriba arriba donde dice vector punto ya dale doble clic ahí doble clic baja baja esta es otra cosa esta es otra cosa si ya no esta es otra cosa bueno ya habré ese proyecto vector que colocaste ahí el de arriba el de arriba ese no es ese abrilo ahora es dale doble clic eso tampoco es cierrame esos dos hay que buscar el proyecto cuál es el proyecto cuál es el proyecto dónde pusiste esa clase mira la vista creo que sí no 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 es que dígale que amplíe el tercer la tercera columna dice a iremos a la educación y andrés felipe bien y mirar de caso es de caso santiago lo que dice andrés ve a mano derecha inferior donde hice problemas en el pad que aparecía abajo pat y me vas a expander esa columna que dice pat y la red recursos recursos no a mano derecha a mano derecha donde dice para izquierda donde dice para leer mira dice descripción resursos para locales colocación y tip abajo baja baja a mano derecha la mano derecha a mano derecha no a derecha la derecha a mano derecha a mano derecha a ver tienes que entender eclipse el líder mira que hay como tres cuadros principales estás tu cursor está parado en project explorer no donde echamos el código sino abajo para el cursor citó un poquito un poquito para el cursor qué hago no no a ver santiago tienes micrófono para que me hables ahí quieto a la derecha a la derecha santiago santiago la derecha mira que dice problemas llevado declaración con sol y navigator y No, lleve su cursor a la derecha, a la derecha, bájalo, a la izquierda un poquito, suavecito, muy suave a la izquierda, más a la izquierda, lleva el cursor a la izquierda, a la izquierda, no tan rápido, no, ahí está quieto, ahí, eso, entonces vas a expander el que dice path, vas a expander la columna que dice path, vectores, CRC vectores, recurso, vectores, ¿qué proyecto será ese vectores? Entonces otra vez ve al Project Explorer que estaba a mano izquierda donde estabas al inicio, ¿sí? De la mano izquierda, sube, porque ya no tienes micrófono, al principio tenías, y ahí me vas a abrir, sí, esa carpetica que dice vectores, ahora expande vectores, ese vectores, expándelo, ese, expándelo, y ahí dice vectores punto Java, ese, dale doble clic, no en package, en vectores punto Java, doble clic, no, ahí no, en vectores punto Java, doble clic, bien, bien, bájalo, bájalo, no, baja en el código, en el código, en el código, donde estás echando el código, empieza a bajarlo, suave, yo, yo, yo diría que esto es como un problema de código, venga, ahí, quieto ahí, esa línea 48 system, punto, out punto prime lm, result in matrix, result in matrix, y dónde estar, result in matrix, punto y coma, bueno, esa 48, tiene un error, bájalo, ya, acá, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto, static, movement, bull, baja, baja, no, esto yo creo que ya es como, como errores en las carpetas, ¿hacemos otra vez toda la carpeta? ¿cierto? ¿se le está más rápido? Eso es que usted ponga hacia mirar el menú, que tiene vectores, y si sube más arriba, tiene otra carpeta con vectores, tiene un pack info, donde tiene otro pack, que es vectores Java, tiene muchas carpetas vectores, elimine las tres, y haga un paquete nuevo, y coge el código que tiene por error, ¿sabes qué? Si te parece, hagamos un proyecto nuevo, y después cogemos el código, le pegamos ahí, ¿qué dicen? Es que el programa no sabe ni qué carpeta llamar, porque tiene muchas con el mismo nombre, entonces por eso es que también le estaba dando error. Dale entonces, dale file, ve a file, dale new, y le vas a dar eso ya, proyecto, P mayúscula, proyecto, guión piso, A mayúscula, no mayúscula, a raíz, R-R-A-Y-S, S, listo, bien, así va a llamarse el proyecto, bien, entonces, dale next, finish, si quieres generar comentarios, si no, no, como quieras, si quieres chulearle ahí, el generar comentarios, no, 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 no lo hizo, le dio no crearlo, no me lo creo, hágalo otra vez, si, ya, proyecto, vale, entonces, le vamos a dar P mayúscula, si, proyecto, y empiezo, y ahí era, a raíz, ah, es que si lo creaste, no, entonces, si lo creo, ciérrame eso, ciérralo, si lo creo, ciérralo, dale cancelar, eso, y entonces, ve al project explorer, y minimizas, todos los proyectos, entonces, empieza a minimizar todos los proyectos, por ejemplo, vectores, en el project explorer, si, ahí, empieza a minimizar todo eso, minimiza todo, todo minimizalo, todo minimizalo, todo, eso, todo lo vas a minimizar, todo minimizalo, todo, todo minimice, que todo quede minimizado, todo minimizado, bien, perfecto, ahora me vas a maximizar, proyecto a raíz, eso, ahí en proyecto a raíz, está la flechita, eso, bien, ahora en la carpeta, CRC, dale clic, señala en la carpeta, clic derecho, y vas a crear el package, clic derecho, sí, señalalo, y clic derecho, new, y vamos a llenar, ahí, ¿qué es lo que hacemos? Un package, dale package, entonces, acuérdense que para seguir la sintaxis, debe estar en minúsculas, entonces, le vamos a dar, ¿cómo le vamos a dar? le vamos a dar, vamos a darle, proyecto a raíz, todo, pero en minúsculas, igualito, proyecto, guión piso, a raíz, todo en minúsculas, guión piso, a raíz, no, no, a raíz, y todavía no le des enter, a raíz, bueno, ahora vea dónde está la P, la P de proyecto, vea dónde está la P, no, eso ahí, devuélvete, devuélvete, sí señor, devuélvete, no, espera, no, no, quieto, quieto, bueno, dale ahí finish, dale finish, listo, bien, entonces, ya creamos proyecto a raíz, ahora señálame el package, proyecto a raíz, que hiciste con letra minúscula, señálalo, señálalo, y clic derecho, y vas a crear ahora sí la clase, ahora sí todos, acuérdeme cómo se llamaba la clase, cómo se debía llamar la clase, no me acuerdo cómo se llamaba la clase, cómo es latín de vectores, dale clase, la vamos a crear así, C mayúscula, clase, no, no, C, L, A, S, clase, clase, C, L, S, clase, y un piso, y le vamos a dar, como clase que a raíz, con A mayúscula, a raíz, A, a raíz, listo, perfecto, y ahí, antes de que acabes, le vas a chulear, donde dice public static, voy bien, listo, porque estamos trabajando, en proyectos de escritorio, finish, perfecto, listo, entonces, la que estamos trabajando, es clase a raíz, y vamos a copiar todo el vector, pero antes de eso, me vas a coger la línea 3, y el corchete de la línea 3, me lo vas a bajar, dale inter al corchete de la línea 3, bájamelo, bien, línea 6, y vas a bajar el corchete, bájalo, cuando yo diga, taps, no, arriba suelo un poquito, no suelo, suelo que quede en la línea 7, que me quede en la línea 7, suelo, ahí, cuando yo diga taps, mejor dicho, yo quiero, es que, el corchete de la línea 7, me quede igual que en el corchete de la línea 10, listo, eso es lo que yo quiero, ahora, ve a la clase vectores, que tú tenías por ahí, ve a la clase vectores, y, bien, sube, 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 quieto ahí, bien, y entonces, espérate, oye, porque tiene doble corchete, el 8, es del public, está tipo de imagen, hizo un corchete 9, ahí hay un doble corchete, por qué, quítame ese corchete de la línea 9, yo se lo dije que lo hiciera, listo, ese corchete, bájame, ah, bueno, ya, baja, ahí hay como un corchete de más, pero es, bueno, sabe que a mí me importa ya vectores, no voy a coger vectores, con carajo, quieto ahí, entonces, desde la línea 9, vas a copiar, empieza a bajar, empieza a bajar y copiar todo, asombrear todo, desde la, sombreame todo, desde la línea 9, bájalo, baja, con despacio, precaución, lo vamos a bajar, suave, suave, acuérdense en si falta, y de pronto una cosa que es el constructor, baja, baja, y quieto, hasta la línea 48, vas a asombrear todo, control C, control C, listo, control C, y ahora te vas a la clase a raíz, listo, y debajo de eso que está comentariado, en la misma tab, debajo de la línea 8, debajo de la línea 8, no mentiras, debajo de la línea 9, que pena, yo estoy hablando mal, debajo de la línea 9, no, debajo de la línea 10, baja el cursor a la línea 11, no, no lees enter, baja la línea 12, con el cursor ve hasta la línea 12, baja el cursor, con la flechita, bájalo con la flechita, la línea 12, ya ahí, ahí me le vas a dar, unos 4 enter, 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 y enter, 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 y enter, dale enter, o intro, si sabes cuál es el enter, acuérdate que el interés, cuál es el interés, es saber, listo, bien, perfecto, ahora súbeme a la línea 12, a la línea 12, sube, ahí, quieto, y desde la 12 vamos a copiar todo, dale control B, desde la línea 12, acuérdense todos, para que me estén ayudando acá, entonces control B, rápido, listo, quieto ahí, quieto ahí, no me haga más, quieto ahí, quieto ahí, y yo miro una cosa, esto tiene constructor, o no tiene constructor, no, no le estamos metiendo a este constructor, public static boimail, no, está bien, no le estamos metiendo a constructor, listo, sí, cierto, no le estamos metiendo constructor a nada, bien, entonces, sube, quiero, quiero ver todo el código, sube, 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 entonces, la línea, esto se me, se me, no estoy, se me pixeló, línea 10, vea la línea 10, ponme el cursor en la línea 10, y dale, quiero que me empieces a subir el código que acabamos de copiar, dale, suprimir, para que suba todo el código, hasta la línea 10, vale, dale, suprimir, suprimir, otra vez, suelo, otra vez, otro poquito, suprimir, no, 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 ahí en la, bueno, como quieras, a la línea 10, empieces, quiero que me suba todo el código hasta la línea 10, suelo, parece donde está, creo que la línea 12, y ahí ya lo empieza a subir, entonces, dale, sí, súbelo, 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 sí, eso, y ahí, perfecto, bien, ahora arreglame los dos, los taps, de esa línea, y la idea, que creo que quedaron sin tap, dale, hay un tap, bueno, bien, ahí está bien, bien, bueno, ahora baja, empieza a bajar, quieto, baja, baja, listo, bien ahí, hasta el código, hasta ahí, va bien, él me está diciendo, quién es AdMatriz, porque hasta ahora, no hemos colocado un método AdMatriz, entonces, el código me está diciendo, y está bien a quién es AdMatriz, hasta ahí vamos bien, en la línea 51, llévame el cursor, después del corchete, de la línea 51, después, de la línea, o sea, después del corchete, no antes del corchete, sino después, dale Enter, y otra Enter, entonces, en la línea 53, vamos a copiar el código AdMatriz, vea vectores, vea la clase de vectores, y entonces, vamos a copiar, desde la línea 53, desde la 53, y vas a bajar, baja, baja, baja suave, suave, baja, quieto ahí, 82, coge, sombreame 82, sombreame la línea 82, y sombreame la línea 83, control C, control C, y vamos a la clase de raíz, y me vas a copiar todo, espérate, desde ahí, hágale, control B, ojo con esa línea 51, todos, acuérdense de esa línea 51, ese es el cierre de main, listo, subelo, a la línea, la que acabé de decir, que ya se me olvidó, bien, bueno, entonces, hasta la 51, como que va bien esta vaina, pero de la 54, para abajo está mal, entonces, entonces, quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, déjame dar una cosa, quieto, public statit double, public statit double, ad matrix, ad matrix double, baja, voy bajando, voy bajando, quieto ahí, quieto, 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 no, bájame un poquito ahí, quieto, ahí quieto, entonces, esa línea 73, el corchete de la línea 73, le vas a dar un tap, dale un tap, dale un tap, dale un, si sabes cuál es el tap, no, por lo que veo que no sabes cuál es el tap, quieto ahí, no haga más, voy a presentar mi pantalla, quieto, no haga más, quédese ahí, y ya ahorita volvo con usted, vamos a ver una cosa, el teclado, teclado, están viendo mi pantalla, me pueden retroalimentar, si, cuando yo hablo, bueno, esto es el teclado, cuando yo hablo de tap, mírenla, este es tap, muchas veces aparece con, 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 con la letra tap, tabulación, o hay veces que en computadores no aparece tap, pero aparece una flechita hacia la izquierda y una a la derecha, esto es tap, esto es tap, cuando yo hablo de intro, intro o enter en español es esta, cuando yo hablo de back, cuál es este, es back and latch, no, sino back, cuál es, se me olvida el nombre, cuál es, este es back, es, ¿cómo es? es retroceso, en inglés back es latch, no back es space, esto es retroceso, o back space, este, este es delete, ¿vale? o suprimir, entonces, por ahora, yo quiero que, que esto quede claro, este es tap, está la letra mayúsculas, esto es para que toque mayúsculas, y esto es en minúsculas, ¿listo? bueno, entonces volvamos contigo, vuelve, vuelve a presentar tu pantalla, presentame la pantalla, ¿listo? listo, iré, veamos otra vez, salí, eclipse, entonces, bien, quiero que, en la línea 73, me le des un tap, al corchete, antes del corchete, línea 73, ¿sí? me le vas a dar un tap, en la línea 73, lleva el cursor, a la línea 70, bien, bien, eso que hiciste, házmelo en la 73, bien, listo, o sea, que ya sé cuál es ese Ford, ya sé cuál es ese Ford, bájamelo, empieza a bajármelo, baja un poquito, muy suavecito, muy despacio, muy, muy despacio, bájame después del if, no, 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 yo estoy hablando mal, yo estoy hablando mal, baja el scroll, bájame el cursor, empieza a bajar, quiero ver el código que está abajo, quieto ahí, quieto ahí, entonces, en el if, le vas a dar un tap, no, devuelva ese, yo doble mal, en la línea 79, ve a la línea 79, baja el cursor, hasta la línea 70, ahí, me le vas a dar un tap, listo, y ahora, en el system, el de abajo, le vas a dar un tap, no, en la línea 80, en la línea 80, te vas a dar un tap, a la línea 80, línea 80, dale un tap, arriba, arriba, ahí, tap, y quiero que también me arregles ese, la línea 75, dale un tap, ahí, bien, presten atención todos a una cosa, cuando ustedes, hagan un for, o un if, y la siguiente línea, solo sea una línea, pueden evitarse los corchetes, por ejemplo, él en la línea 79, colocó un if, no, inicializó el corchete, ni lo cerró, como es solo una línea, ese if, puede coger automáticamente, ese system, lo puede coger, pero, pero yo, trato como de ser un, poquito exigente en esto, entonces, en la línea 79, ábreme el corchete, al finalizar el if, de la línea 79, la línea 79, al finalizar el paréntesis del if, ve al final, lleva el cursor, eso, eso, sí señor, perfecto, dale enter, y dale, abre corchete, y dale, abre corchete, listo, y entonces, en la línea 81, le vas a dar un enter, bueno, bueno, bien, lo que pasa ahora, es que nos toca subir, ese system, punto, punto print plus, para que quede dentro, de la línea 81, todo eso, cógelo, córtalo, y llévalo, a la línea 81, ya está ahí, listo, bueno, dame un tap, ahí, dame un tap, otro tap, y, al finalizar, de esa línea, ve al final de la línea, dale enter, y cerrar el corchete, bien, bien, entonces, el foro anterior, ya tiene su corchete, corchete, el if, el if, ya tiene su corchete, corchete, el else, en la línea 84, me vas a hacer lo mismo, el tap, quiero que quede bien el tap, de la línea 84, me le vas a dar un tap, eso es la línea 84, ¿cierto? línea 84, un tap, miren que, esto es de orden, esto es, esto es orden, no, 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 como estaba antes, abajo, ahí, ahí, enter, enter, otro tap, tap, todo mentiras, yo hablé mal, no enter, sino tap, listo, perfecto, si, yo ya hablé mal, qué pena, yo le dije enter, listo, ahí eso, dale otro tap, ahí eso, perfecto, ahora ciérrame, el corchete que cierra, quiero que quede con su tap, o sea, que en la línea 86, bien, eso, perfecto, excelente, entonces, el siguiente, que es la línea 87, la línea 87, damele, yo no sé si damele un tap, creo que ya que ven, perfecto, bueno, bueno, ahora súbeme con el scroll, quiero llegar al principio, de la clase, que está ahí, que está ahí, a esa clase, matriz, entonces, necesitamos cerrar el corchete, el corchete que abrió en la línea 55, tenemos que cerrarlo, bájalo, baja, baja despacio, baja despacio, línea 55, línea 55, baja despacio, baja, baja el scroll, baja, baja, devuélvete un poquito, listo, entonces, ese corchete, no, listo, nos falta un corchete, entonces, en la línea 88, tal vez el corchete que yo les dije que quitará, la línea 88, vea la línea 88, creo que le está sobrando, uno no instruó, o el igual, si le falta, está faltando, si ahora me el corchete, si ahora, corchete cerrar, cierro un corchete, bien, control s, control s, y sube, 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 quieto ahí, 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 hay algo, ahí, hay algo, bueno, bueno, ¿y qué está pasando? A ver, double, public static, double add matrix, m1, double m2, después del n2, ahí no cierra con punto y coma, no, 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 porque es una clase, eso es un método, los métodos no cierran con punto y coma, pero ¿sabes qué? hazme un favor, en el cento y 54 aparece un menos, para que toda la clase se contraiga, oprime ese menos, oprímelo, oprímelo, bien, todavía no, si no le expandas, sube, súbeme por favor, súbeme, y contraeme también la clase main, dale en el menos y contraemela, bien, bueno, ayuden a ver, ayuden a ver caballeros, ¿ay qué pasa? es como que ahora el error, es en el, en la clase, add matrix, ¿qué tenemos mal en esa clase? public, static, top ball, corchetes, add matrix, paréntesis, top ball, m1, ah, no, 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 otra vez la clase, no, esa no, la otra, no, esa no, la otra, la otra clase, esa, expandemela, bien, entonces, ayuden a revisar acá, este es problema de corchetes, me parece que es, el for, primer for, si tiene su for, el siguiente for, tiene su for, bien, bajemos del 67, bájame de la línea 67, baja, bájame con el scroll, baja, entonces, quieto ahí, quieto ahí, llega, el segundo for de la línea 73, y cierra en la línea 76, llega el if 80, y cierra en el 82, llega el el 84, y cierra 86, y 70, for, 70, que es for, cierto, pues ese 70 debe estar cerrando, ¿con quién? con 87, cierto, después del 88, es cierre del, del método, del método, ad matriz, sube un poquito, sube, o sea, que esto no es problema ya de corchetes, sino que debe ser problema, de como no, hay un problema ahí en la línea 54, hay ahí algo que quedó mal, sube un poquito, que quedó mal ahí, static, pero disculpe, una pregunta, vamos a tener receso, o no, si, ya se me fue todo esto, pues si, de inmediato, si, vayan, vayan a receso, compañeros, por favor, pero tú no, Santiago, vayan a receso, vayan a receso, pero si sigue ahí, pues de ahí, es mirarlo todos, a ver qué puede ser el daño, no, no, mi opinión, mi opinión, pero es que, hay gente que viene cansada, Luis, y quiere como comer, pues yo me quedo, pero si, obviamente el receso, pero yo digo que, usted dice que continúa, y el resto va receso, entonces ya, bueno, listo, todos vamos a receso, listo Luis, vale, vamos a receso media hora, vale, listo, dale, bueno, si, yo también tengo un problemita, ver si ahora me puede colaborar, por favor, ¿quién, quién, 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 Luis, 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 gracias, listo, para ver si, bien, publico, estatito, vuelvo, bueno, Santiago, no puedo seguir, lo único que quería, era que me hicieras una cosita, ese, donde dice en la línea 54, después del double M1, dámele un espacio, cuando cierra el corchete, en double, en la línea 54, donde está ese M1, quieta ahí, ¿qué dice esta vaina? ¿qué dice? sumar, usted está retornando algo, usted no está retornando nada, de razón, bájame todo el corchete, bájame, bájame el scroll, ahí, usted está retornando, no está retornando algo, listo, ya, como que ya la pesqué, bueno, ahora sí, ya vayamos a comer, cuando lleguen todos, les explico, creo que ya la pesqué, creo que ya la pesqué, listo, voy a comer Santiago, vamos a comer, ¿les parece Santiago o no? oye, Santiago, usted tenía micrófono ahorita, arrancó la clase con micrófono, por eso te dije que, que me prestarás esto, no sé qué te pasó, y es importante tu micrófono, porque así, o escribeme, por lo menos escribeme, vale, vamos a comer un poquito compañeros, y volvemos a las 8, no tienes, si quieres escribeme, dime, no tienes micrófono, no tienes micrófono, me imagino que no tienes micrófono, listo, entonces, como no tienes micrófono, para las próximas, si tenía micrófono, si tenía micrófono, si tenía micrófono, si tenía, no tenía pan, no hermano, bien, nos pasa, eso pasó, eso pasó, no problema, vale, pasa, vamos a comer, bien, listo, 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 chau, listo, 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 Gracias. 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 corchete. Ahí en ese donde dice m1 te va a dar un espacio. Aquí. No arriba. La línea de 54. En la línea de 54. te dice public, tati, double, corchete, 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 at matrix. Sí. Entonces, espérate a ver, entonces, a ver, double, cierto, corchete, corchete y después del cierre del segundo corchete le vas a dar espacio. Dice corchete, 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 m1, cierto, espacio m1. Espacio m1. Pues aquí tiene un espacio listo. Antes. Aquí. Aquí. Espacio. No, en m1, en m1, ahí en eso, en m, y tal espacio. Listo. Control s. Guarda. Y, entonces, ¿qué estamos diciendo con ese método? Ese método está diciendo que va a devolver algo que es de tipo double, ¿cierto? Porque tú dices public static double. Cuando dices double, está diciendo que el método va a retornar una variable de tipo double. Pero ese double viene acompañado por un corchete, 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 que dice que tiene filas y que tiene columnas. Es decir, el método nos va a devolver una variable que es matriz, de tipo matriz, que es una matriz, pero con tipo de variable double. O sea, retornar algo. Va a retornar algo, ¿cierto? Sí, señor. Cuando tú señalaste por ahí el error, en la línea de roja y nos señaló un error, nos dijo que no está retornando nada. Entonces, lo que vas a hacer es bajar con el Explore, baja con el Explore, baja, baja, ¿listo? Entonces, mira que después del corchete del Ford, después del 87, ¿sí? Después de la línea 87, ahí no está retornando nada. Pero al inicio de la clase, del método le estamos diciendo, usted va a retornar algo. O sea, que nos va a arrojar un error. No está retornando nada, ¿sí? Entonces, después del corchete de la línea 87, le vas a dar un Enter. ¿Después? Sí, después de la línea 87. Ahí, excelente, le das Enter. Y ahí vas a colocar una cosa, que es lo que está pidiendo él, que nosotros le dijimos, retorne algo. ¿Y qué va a retornar? Entonces le vas a dar Return, R-E-T-U-R-N. R-E-T-U-R-N. Retornar. Espacio. Tame un momento. Ah, bueno, ya fue hace rato. Y le vas a dar, ¿qué vamos a retornar? La variable donde se están sumando las matrices. ¿Quién es? Result. Mira allá arriba que dices en Result, se están sumando las matrices. Entonces le das Result. Creo que copiaste mal ese código ahí también. Result. Punto y command. Control S. Y me vas a hacer un favor, súbelo un poquito. Con el scroll sube. Quieto ahí. Listo. Ya dónde. Entonces, todos ahí, atención a esa parte del código. En ese método, ese método que va a ser, va a ser la suma. La suma de las matrices. ¿De qué matrices? De lo que esté llegando a M1 y lo que esté llegando y aplicándose a M2. ¿Cierto? Entonces, lo primero que declaramos es una variable que dice que es resultado. Esa variable que es resultado es de tipo matriz. Matriz qué? Double. ¿Cierto? Y le estamos diciendo que le dice NewDouble, que es una matriz nueva, ¿sí? que tiene tantas columnas y que tiene tantas filas. Por ese M1.length nos significa que son qué? Las filas que tiene la variable Result. El M1.length. Y después aparece M1.length. Eso dice las columnas que va a tener en total. ¿Cierto? Entonces, nos dice que la variable Resultado de tipo matriz va a tener tantas filas con tantas columnas. Filas lo dice M1.length. Y columnas lo dice M1.length. Eso nos dice las columnas. Bien. Después llegan los fords para recorrer las filas y las columnas. ¿De quién? Las filas y las columnas de la variable Resultado, ¿sí? Que es matriz, tipo matriz. Y lo mismo, ¿y lo mismo de quién? Y lo mismo de la matriz 1, pero la matriz 1 se tiene que sumar. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿La matriz 1 se suma con quién? Con la matriz 2. O sea que en la línea 64 te falta una cosa. Después de M1 y J le vas a colocar espacio en la línea 64. M1 y J. Y J. ¿En el medio? No, 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 no. M1, ahora cortete I, cierra corchete. Ahora corchete J, cierra corchete. Ahí le hace espacio. Antes de la punto y coma. Espacio. Más. Listo. Más. No, 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 no. Más. Símbolo más. 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 m1 pero no no es lo que necesitamos entonces después del jota corchete le hace un espacio y le das más falta el espacio espacio le das más no antes quitarme se más al espacio más espacio más espacio más no 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 quítale ese más ese último más y ahí le vas a colocar la segunda matriz que hay que tomar cuáles es m2 más m y ahora empiezas a colocar en no eso entonces y jota posición y jota filas y columnas corchete y cierra corchete corchete jota cierra corchete corchete si dentro y y a lo mismo jota jota y y y y se nos tiene que ir un igual a y o no digo porque cuando se suman las dos matrices ya es depende de lo que usted ponga la consola creo ah oigan escuchenme, oigan en atención nos están invitando a bienestar a una cosa ahorita buenos días ¿me están escuchando? sí señor buenos días, un saludo fraternal desde Bienestar Funcionista les hacemos un cordial invitación a un cafecito y una noche de cuentería cuentos tradicionales, hoy viernes 5 de junio a las 8 de la noche es una tertulia familiar donde todos nos vamos a divertir y a contar historias de nuestros antepasados los esperamos ¿quieren entrar? ¿quieren entrar o no? sí, sería bueno bueno, pero, pero, pero yo no puedo dejar este tema frío este tema tengo que cogerlo y acabarlo porque si no nos perdemos entonces, bueno ponme atención Santiago, para que podamos entrar al café entonces, en la línea 64 a mí me gusta utilizar mucho los recursos de los espacios, del tab, estas cositas porque es que Java no soy yo Java es el primer lenguaje que ustedes deben aprender por lo estricto como es tan estricto cuando ustedes vayan a lenguajes que no sean estrictos ¿sí? van a coger unas políticas unas políticas de programación ¿sí? que los va a ayudar a equivocarse menos entonces, dice 64 Result IJ le vas a dar espacio IJ cierra el corchete de la J y le das espacio ¿a dónde ministro? Result corchete I cierra corchete de la I corchete J cierra corchete de la J y ahí le das espacio en Result no, 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 no no, llame el curso no, un poquito más a la derecha I J result ahí quieto hay un poquito más a la derecha donde cierra el corchete de la J aquí ahí no, después después del corchete cuando cierra espacio y después en el igual espacio en el igual espacio después del igual después del igual espacio ah, después del igual control S ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? se podía dejar sin los espacios ¿sí? se podía dejar sin los espacios lo que pasa es que hay lenguajes como PHP ¿sí? yo no soy o sea, papá y HP yo sí soy malito pero lo que me dio y visto de PHP y HTML es que ¿qué? es que si ustedes colocan todo eso seguido él va a tomar como si fuera una sola palabra entonces diría como una sola palabra Result I J igual M U J I J ¿me entiendes? todo eso sería una sola palabra por eso es bueno colocar los espacios para apartar una variable que es Result y J igual espacio igual espacio de otra cosa que es la variable M1 ¿vale? en este pedacito en la línea 64 es muy importante ¿por qué? ¿ya guardaste control S? guarda todo ¿por qué es importante? porque nos está diciendo que el primer Ford va a recorrer las columnas el segundo Ford el Ford de la J del índice J va a recorrer no hoy yo estoy mintiendo yo estoy mintiendo el Ford la línea 58 el Ford el índice I va a recorrer las filas el Ford de la línea 60 va a recorrer las columnas y el Ford bueno y no hay más Ford y ya dentro no porque son dos dos lecciones sí solo I y J solo I y J en este caso Santiago porque tenemos filas y columnas nosotros vemos ancho largo y alto tres dimensiones pero como esto es matemáticas usted puede tener N dimensiones o sea que si necesitará hacer un programa para N dimensiones necesita N índices IJKL M, N, N, O, P, Q hasta la dimensión que quiera pero como tanto lo tenemos filas y columnas está índice I índice J índice I es para las filas índice J es para qué para las columnas para la la pregunta pero uno digamos a esos índices le puede poner cualquier letra ¿cierto? no necesariamente sí señor pero yo yo Miguel Ángel Plaza y me quiero exigirles a ustedes para que vayan haciendo sus costumbres de programador entonces por cada Ford van a poner un índice un índice con una letra distinta ¿sí? y van a hacer la secuencia de la letra o sea que si quisiéramos tres Ford sería I, J y la siguiente ¿cuál es? I, J, I K listo si son cuatro Ford sería I, J, K I, 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 I se están acostumbrando a hacer buenas políticas políticas de que ford y ford jota sé que ya iban y van como identificando aún el y era para el primer ford el jota era para el segundo ford con el y voy a recorrer filas con el joto de recorrer columna pero ilustres compañeros en nuestra dimensión de la tierra planeta tierra tenemos cuantas dimensiones ancho largo y al final cierto entonces ustedes podrían utilizar otro ford y hasta lo podríamos ver si lo podríamos entender pero como esto es un computador y estos son conceptos matemáticos el computador no sólo se limita a las dimensiones que usted puede ver que es ancho largo ya y alto no el computador puede límite no tiene límite desde que la ram le aguante y desde que el procesador le aguante y el almacenamiento le aguante no tiene límite eso no tiene límite todo usted puede colocar ancho largo alto y de ahí para ya lo que usted quiera sí que no lo vemos sino lo y hasta no lo podemos entender es difícil entenderlo para una humana pero para un señor de marte que él tiene ancho largo alto y la siguiente dimensión él si no entiende fácilmente no como nosotros me diste entender ahí o en red la vaina o en red la pita pues yo no le entendí la parte del señor de marte el señor de marte tiene ancho largo alto y tiene una cuarta dimensión que yo que en la tierra estamos los físicos están tratando de investigar si hay cuarta dimensión o no sí pero en la parte teórica en la parte teórica usted puede tener muchas más dimensiones dimensiones en el ancho largo alto y las otras que haya que yo no sé cuáles son yo no las entienden mi cabeza mi cabeza yo está acostumbrado a ancho largo y alto no está acostumbrado a más porque el señor de marte el señor de marte tiene cuatro dimensiones que es ancho largo alto y la dimensión desconocida para nosotros y mención de espantía listo como esto es un modelo matemático si usted puede meter los tres primeros por y lo entiende lo comprende y lo ve y su cabeza lo entiende y sus cerebros lo entienden pero si usted mete un cuarto por ahí va a ser un camello para entenderlo para razonarlo para que podamos verlo observar nuestra cabeza si me entienden pero el señor de marte no porque tiene cuatro dimensiones ahora el señor de un venus tiene cinco dimensiones el señor del sol tiene seis dimensiones sí las dimensiones en la parte teórica ya que hay en la programación se puede meter muchas dimensiones el cuento es que nosotros sólo podemos ver tres ancho largo y alto no entendemos más de ahí para allá no entendemos más nosotros los humanos si o no o estoy mal sí sí no estoy mal cierto que no bien no no entonces la línea 64 es lo más importante de quien lo más importante del método at matrix porque es lo que nos hace la suma ahora si yo digo que les voy a colocar a ustedes que me lo hagan háganme en el método su matrix pues deberían hacer todo lo mismo pero sólo tienen que cambiar esa línea 64 por un que en vez de m1 si si fuera su matriz en vez de m1 más m2 que tienen que hacer m1 m1 si eso es resta m1 m1 que m1 m2 m2 vale m1 m2 listo ahora que ya irían dos operaciones diferentes dos operaciones no pero en distintos métodos por eso les estoy diciendo el método el instante global su ándida ahora yo digo el método public static double multi matrix que tendría que colocar en la línea 64 como el método va a ser muy 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 matrix multi multiplicación la multiplicación a las 34 va a ser m1 por m2 bueno ahora llega el método y el método public static double beat matrix entonces que tiene que ir en las líneas 34 y m1 y el señor no ahora viene el ex exponente método public static double x xp el matrix entonces que tendría que ir m1 m1 y el símbolo de la función de la extensión exactamente y eso todavía no lo saben todavía no lo saben cómo hacer eso vale no saben cómo hacerlo pero ya saben a lo que se está enfrentando a la función al proceso que es exponenciación digamos que lo que quiero es ahora lo que quiero que es exponenciación logaritmo ustedes no saben cómo es la función logaritmo en en java pero que entonces que tendríamos que hacer en la línea 64 buscar en internet cómo hacer un logaritmo y ahí vamos a hacer m1 logaritmo de medios vale la función que se les coloque ahí es donde la tienen que poner en la 64 listo bien pero tenemos las y columnas bueno ilustre bájame bájame con el explor de bajándome despacio quiero ver la línea 69 69 quiero ver este 69 como la colocas la línea 69 me colocas te está bien char plus for tal sistema creo que se le metió espacio no le estoy metido espacio es el 75 si como que si tiene espacio la línea 75 comillas espacio comillas más m1 y j cierra corte 7 después llega 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 una cosa que no la he hecho todavía llega una excusa que todavía no la he hecho corra arranca esto ya está corriendo no tiene error no estoy está corriendo y tu tarea a santiago tu tarea pone atención es arregle me a clase vectores la clase vectores que tú tenías la que me mostrará este primero tiene errores de corchetes y tiene error de retomo yo quiero que me la regles con lo que hicimos hoy me la vas a arreglar vale tú solito vas a decir con este es el error estos son los errores que quieren bingo a no se están jugando bingo acá yo creo que más bien andrés felipe sí como que por acá están jugando bingo bien entonces ingresa a la matriz ingresa a la matriz dale 12 ahí donde dicen en la consola aquí consola no no quieto no me toque el código abajo mira no pone atención abajo bájame el cursor de a uno y lea enter y alza nueve en el mira sobre la que dice espera primero identifica donde dice console donde dice console donde dice console búsame console donde dice console lo bonito también que hay una cosa bonita de las clases virtuales que nosotros como que a mí me parece que uno identifica cuáles son los errores que uno tiene como que que va aprendiendo a esos errores a solucionales pues eso es como lo bonito de las clases virtuales que nosotros mismos nos enfrentamos a nuestros errores y los errores son buenos los errores que sean malos los errores son los que nos ayudan a crecer listo ahí en la consola en la consola mira que te dice ingresa a la matriz número 12 puntos cierto después de los dos puntos vas a llevar el cursor a después de los dos puntos y vas a empezar a ingresar los números de la matriz te acuerdas lo que colocamos en el entonces lanzar 1 primer elemento 2 segundo elemento listo entonces lleva el cursor citó donde después de los dos ingresa la matriz número 1 2 puntos 1 eso 1 enter 2 1 puntos no ya ya así ya 12 enter en 3 estás ingresando números ahí estás ingresando números que él los está tomando como doble si mal no me acuerdo eso eso creo que eran doble esta matriz ahora enter 4 entre el 5 entre 6 bueno él le metiste a un espacio 6 enter enter 8 listo quieto ahí entonces hay que te dice pero creo que no le mostró el ciclo para que ingrese la matriz 2 sí señor eso eso ahí hay un error sí sí este es el error ven hazme un favor santiago tú puedes alargar como la interfaz gráfica de control a sube un poquito el cursor no me lo vayas a mover mucho el cursor sube bájalo tieto quieto bájamelo un poquito baja suave suavecito no tu cursor el cursor el cursor bájamelo el mouse el mouse bájalo el cursor no ahí quieto y quieto suavecito muy suavecito muy suavecito sube suavecito sube suavecito sube suavecito sube suavecito sube quieto baja 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 quieto muy suave baja ahí suelo con me lo vas a jalar hacia arriba hasta jalar hacia arriba jalarlo hacia arriba para el suelo más 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 ya está ahí perfecto quieto ya es que creo que él no ingresó la matriz 2 yo no sé qué pasó ahí toca correr esta vaina otra vez listo entonces me lo vas a correr otra vez primero que vas a hacer es borrarme todo lo que hay en la consola borrarme todos los procesos de la consola como se borran te acuerdas no no entonces no mira que a mano derecha de la pestañita donde dice consola dice que navigator eso en ese x señala ahí dale cualquiera de las dos x cualquiera la borraste la consola bien vuelve a correr vuelve a correr empieza a ingresar los elementos 1 2 3 1 2 3 quieto solo le dio un enter cierto sí entonces hay un problema tú tienes un problema en tienes un método main cuando estás generando la segunda matriz sube sube al código y quiero ver la si quiero ver no al código sube 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 quiero que ver con la primera línea segunda línea en el método main sube 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 la línea 1 línea 2 línea 3 línea 4 listo baja de espacio no será porque lo tenemos no importan no no importa espantelo eso es como para para tratar de ser más clarificar nuestra visión a los niños donde hay que esto es pero te hay que toquete ahora ahí no se está diciendo ahí donde estás donde dice 16 nos dice que tú no estás utilizando el número de filas matriz 2 ni columnas matriz 2 baja me viajando suavecito 24 quiero ver la línea 25 26 27 que todo ahí que todo y esto que es matriz 1 listo baja es que no me has hecho el ford no me hacen empezado a llenar baja te faltan los ciclos y estropeos y si señor el ford y él él es el código todavía no está acá no se acabó de copiar está completo no está completo ustedes que quieren café o quieren acabar ustedes dirán botín escriban chat que quieren café o quieren seguir con esto o quieren bingo la verdad yo creo que porque si no estamos haciendo nada estamos escuchando un cappuccino a mí un milo un milo caliente con bingo bueno espere pero que quieren quieren ir al cambio a la reunión del café y en la reunión del café bueno listo entonces la próxima sesión nos quedamos aquí listo si entienden lo que falta yo no sí señor para mí falta un ciclo faltan los ford para llenar quien la matriz 2 hoy no estás llenando la matriz 2 solo estás generando la matriz 1 faltan a la matriz 2 entonces qué hacemos de men 5 minutos mira cógeme copia me la venta es que yo de 5 minutos en 5 minutos se me acaba el café no no soy a tocar café ya guarda me esto coge me guarda sexto y santiago la próxima clase tú me inicias la pantalla ya regresa el día se amplía el café de puerto feria está como por cárcel entonces guarda me esto listo y entonces todos vamos a esta dirección que me acabé de compartir bueno no me todo ya hace ratico entonces donde tengo el web el whatsapp y whatsapp donde lo tengo el whatsapp el whatsapp acá aprendemos todos lo importante es aprender acá hay cositas que vienen que que con un compañero que haga un error vamos a todos entre todos lo vamos solucionando perton a mí me gusta eso no sé yo yo veo que el conocimiento es para todos no es sólo para una persona entonces me van a ir a ésta me van a ir a este link que se los voy a compartir aquí en todos pero él es potencia también no si quieren café vayan al café pero les tomo asistencia que hoy miro quienes están ahí les estoy enviando les estoy enviando en en el chat de mitz la dirección a la que tenemos que enlazarnos vale pero nos vamos a enlazar a esta dirección por favor todos en las instan a esa dirección esto distribuyó el impuesto por whatsapp para una audita que tengo entonces nos salgas de esta sesión de hangouts de la sesión de hangouts listo luis no salga de la sesión de hangouts de un momento aquí vale bueno un hace en todos una un lance vamos un al menos yo ya me voy a unir pero me esperan un momentico a mí sí bueno es un poco lento listo cara no hay problema allá allá arrancó la sesión de la cuentería ahí están todos en la cuentería ya entonces por favor una monostatin si una monostatin no me no me cierren aquí la sesión en mix y por ejemplo luis tú tienes una duda santiago voy a dejar de compartir tu pantalla y es luis compárteme tu pantalla por favor vale luis compárteme tu pantalla y entremos a mitz vale entonces una mente a mitz por favor ya dejé compartir mi pantalla ágale todos vamos para mí por favor pero si yo entro al otro lado también esta pantalla porque no me a la persona que me dijiste eso pues entonces cierra mi vale entiendo partiendo los que los que tengamos listo vale quién fue fue fiverr fiverr listo oiga fiverr fiverr espérate un momento necesito mejor dicho necesito hablar con usted una cosa fiverr tengo una pregunta una preguntita con una persona y para todas las cosas que he hecho bueno entonces entren todos a mix y si pueden nos ciernen mitz entren todos a teams y si pueden nos quieren y el computador les da listo bueno entonces yo tengo por aquí mi team ya entré a pin tengo el micrófono apagado tengo el micrófono apagado de mix y la cámara apagada de mix ya me en un momento trató de cuadrar acá los sonidos de teams y los de y los de mi donde se cuadra de esta vaina no es que se baja el de teams hay una forma para bajar el volumen de que nos bueno les dale a ver te escucho compártame tu pantalla les abre el ire lo que pasa es que a mí no está no me quiere abrir el eclipse a la hora de ejecutar lo me apareció un error ahí me cerró me parece oiga yo con lo para menos digo yo ya no habíamos ya no habíamos hecho este recuerdo esto alguien le está molestando también eclipse era no es primera vez que es la molestia esto es este word space es un problema en el word space mira léelo entonces haya ocurrido un error en word space mira y mire el lo que nos dice que hay un problema con el mitad a darle a aceptar ahora me la carpeta con windows explorer y b pero tengo aquí y ahí me vas a ir a varios que no no están actos de programación estén se usuarios y ahí nos vamos usuarios es ahí sí señor quieto ahí entonces creo que y te un doble meta data instrucción que apenas te escucho que voy a salirme de acá porque si no escucho usted no escucho al otro señor si, si, listo, vale, hágale, listo, dale, Karen hasta luego, feliz noche feliz noche, Karen, hasta luego, feliz noche yo te le mandé los documentos que se me dio que le mandaran los documentos, cuáles serán, no me acuerdo qué documentos documentos, qué documentos bueno, entra meta data documentos, cuáles documentos entra meta data y ahí me diste a hacer un doble meta data entra a la carpeta mail, link por ahí debe haber un doble o entonces devuélvete devuélvete entra plugin creo que ahí fue el problema bien, entonces qué vamos a hacer si te acuerdas cómo se importaban los bueno Carolina, sí, dale entonces sí, si no puedes aquí, sal, sal de esta Carolina sal de aquí Carolina entonces no podemos estar acá en la pues, si ustedes es que hay una forma para que los volúmenes los controlen pero si no las van a hacer, pues entonces salgan de acá y quédense en el cafecito ¿vale? ok bien, Luis, entonces compañero ¿te acuerdas cómo se importaban los proyectos cuando hacíamos una nueva carpeta de workspace? si te acuerdas o no no, eso no me acuerdo bien pero tengo que volver a instalar el programa o no no, instalarlo no está arreglar la carpeta Eclipse workspace entonces voy a usuario devuélvete esto a usuario eso, devuélvete entra usuario si entra usuario y ahí donde dice Eclipse workspace buscame Eclipse le va a estar de nombrar y le vas a dar que un Eclipse workspace guión piso y le vas a colocar guión piso no sé como backup backup backups como backups 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 se están recortando bueno, déjalo así va listo ya enter que pasa no bueno, devuélvete no devuélvete eso que acabaste de hacer que acabaste de hacer te quedaste sin carpeta Eclipse workspace te acabas de quedar sin carpeta ya no tienes carpeta si arranca Eclipse arranca Eclipse y ya 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 hablame el explorador mientras lo arranca abrame el explorador el explorador de Windows el explorador de Windows rápido antes de que el explorador de Windows ¿cómo así esto? el explorador rápido antes de que arranque listo ahí quieto mira que te acabo de hacer Eclipse workspace ¿si ve? esta esta nueva si la acabo de hacer ¿quién Eclipse? ve al IDE 8 y 45 de la noche la hizo la acabo de hacer ve al IDE él la está haciendo está cargando la está cargando porque está o sea ahí es más demoradito haciendo su Eclipse de workspace ¿si? ¿y es ahora que se debe distribuir? en algún momento no te diste cuenta e hiciste un doble metadata en el workspace y te tiraste la carpetica ya no está direccionando el IDE arranca ya no está direccionando ese Eclipse el workspace ya no la está direccionando eso es eso de cuente que pase porque a mí me ha tocado trabajar en el computador de mesa porque listo bueno entonces cierra el welcome bueno volvimos ¿tú lo trabajas con ese tipo de entorno? yo lo tenía oscuro yo lo tenía oscuro hasta luego estamos hablando yo bueno Santiago no Santiago a la orden a la orden con mucho gusto Santiago ¿vale? listo hasta luego dale feliz fin de semana igualmente dale entonces ¿quieres tocarle otra vez con el TARC? no pero si eso ya lo se acomoda me interesa es como ingresar los proyectos y ya después yo lo modifico vas a meter todos los proyectos vale ¿cómo vamos a meter los proyectos? a ver si me acuerdo ahí donde dice import projects démosle acá abajo abajo dice import projects aquí en esta tengo que buscar la carpeta de usuarios si dale general primero le vas a decir que proyectos vas a importar todos los proyectos que vas a importar tú hasta el momento has proyectado has hecho proyectos solo Java escritorio ¿cierto? entonces vamos a decirle vamos a importar proyectos solo Java entonces y ya le vas a decir abajo donde dice projects front folder or archip ahí next listo entonces le vas a dar arriba donde dice ay no me acuerdo si es director y o archip dale directory bien y entonces empieza a buscarme la ruta no usuarios sabemos para ir en archivos de programa usuarios devuélvete eso usuario usuario workspace pero ajá sí señor entra y ahí cogelos todos menos el metadata porque si no haces un doble de metadata y se daña la nueva workspace coge todos espero que no me los deje seleccionar no los dejo seleccionar no me deje seleccionar todos bueno entonces dale cancelar dale cancelar estaba descachado ya de pronto vale archip archivos y ahí búscalos a ver si los coges ahí todos no no me tampoco no no me bueno entonces dale cancelar vuélvete con directory y vamos a coger proyecto por proyecto entonces empiezo con este seleccionar carpeta y finish y espérate quieto y quieto y quieto y quiero ver estamos haciendo chun 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 buscar dale a ver finish listo y entonces listo allá tienes corra más pulosa y le está corriendo ese el que te corría el que tú te acuerdas este me corría a mí cree que es que está excelente seguro ese te corría si ese me corría entonces arranque la ver le va a correr confianza en dios nos corre qué pasó me dice que dice elección call no seguro que corría ese escoge otro perímetro no escoge el main creo que tú está lanzándose con el main el main bájame ahí este es el estatipo el main debe ser el main el que corre porque se acuerda todo de correr es con el main en el escritorio si usted no tiene main no le corre nada no le corte nada listo bien vamos a hacer otra forma de ganarnos nos acordamos de otra forma ya te aprendiste está cierto si esto vamos a hacer otra forma dale file entonces vamos a darle import ah no la segunda forma no está así espere dale cancelar minimízame el eclipse y vean vean las explorador de windows entonces háblenme eclipse workspace backup y me vas a coger todos los proyectos menos el que acabamos de copiar se cuenta eso control c ya lo copiaste control c ya ahora vea la carpeta de eclipse workspace y los pego ahí pero no está apareciendo no está apareciendo el que acabé de pegar espérate debería aparecer ahí si cierto si si señor ya sabemos o si cierro el eclipse y lo abro será que lo bueno si ahora la verdad que pasa siérralo si 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 no querría quedar ahí porque ya después digamos para mandarle un trabajo a usted yo siempre lo cojo de acá para descomprimir tanto pero si debería estar apareciendo bueno entonces me pongo uno nos corrió no nos está saliendo la carpetica porque cierto pero si el momento que el eclipse no lo cogió espérate no espérate que hasta ahora está arrancando no lo paro ciérrame el welcome ciérrame el welcome y abre eso ese círculo listo lo cogió el eclipse pero en pero en el explorador de windows que pasa ahora el restaurador o ciérrame el explorador tierra el explorador ya tierra lo cierra lo yo vuelvo a ver como que estaba sin repescar o no lo con lo cogió un bueno no sé ahorita miramos entonces hay que a pendiente ese círculo que que pasó con este círculo listo ahora es lo que te dije ahorita y entonces ve click el al backup coge me copias todos y los pones ahí tenemos pendientes ese círculo 2 bien control b bien listo el último esto ahora que pasa lo contrario que están en que están en en el explorador de windows pero tú vas a hable ir ahí el package abrele que eso y no están ahí los ves que no están como se r 5 creo que es cierto pero no van a estar ahí ahí no van a estar tienes que importar los tienes que importan todos entonces les vas a decir el file import import pero ahí vamos a leer un proyecto de quien entonces le vas a decir que es un proyecto espérate ahí tengo que leer de los que eso hay ahí ahí de los que están dentro de la carpeta de word space sí y entonces dale browse browse sí ya usted lo cogió bravos y entonces señalas todos sí señalas todos tenemos un problema con uno que es el de no me deja de re seleccionar todos bueno entonces era uno por uno te voy a acudir ya metimos es va a meterse ese cuenta arrancándose en el de ese cuenta listo ahora quieto ahí es que o en el otro que escogimos no escogimos una de esas opciones espérate buscar los proyectos necesarias copiar el proyecto dentro de word space tal vez en el anterior no cogimos esa opción copiar el proyecto pero no pero esta no la tiene que seleccionar no porque ya está en la carpeta en el anterior en el anterior tal vez necesitamos copiar ese 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 dale finish dale finish dale finish listo ahí ya está si se cuenta te se cuenta ahí tiene un error no sé qué error tienes tú tal vez metiste hiciste se cuenta y tienes algún error eso tiene algún error eso tiene algún error ahora es ese cuenta si yo tengo un error ahí ahora es ese cuenta y mira vamos a ver que tiene rápida bien baja baja hay quieto no esperen los errores suelo están ahí en asignar cuenta creo que sube sube el scroll sube el scroll es aquí hay error en la línea 23 25 yo creo que ya los tengo yo los tengo corregidos pero en el computador de mesa eso lo que quiero es como empezar a trabajar en este computador entonces ya sabes cómo hacer el cuento para traer el proyecto que usted tenga en el computador de mesa lo guarda en una memoria lo trae acá y ya sabes cómo hacer el cuento lo traes desde memoria ya sabes cómo listo bien ya trajimos cuenta vaya trayéndome los otros proyectos que dale file ahí no vamos a hacerlo otra forma leíste sport quieto ahí 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 quieto baja al proyecto ahí clic derecho en donde ahí ahí y ahí le dices import otra forma tercera forma y vamos a importar que entonces vamos a importar dale import import ahí 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 es un proyecto workspace bros y y está dentro de usuarios usuario está dentro de este entonces voy a traer por ejemplo no 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 porque ustedes ya los copió todos dentro de equipses word space están en equipses word space en el backup ya tú los tienes todos tienes que importarlos al proyecto explorer entra a eclipse word space y ahí cuál es el otro que vamos a traer constructor vamos en orden ahora traigamos constructor selecciona carpeta y finish 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 y ese ya está en donde la carpeta de eclipse word space finish ahí ya está y está en el otro lado haga la misma vaina mejor entonces en el entorno haga la misma entonces doy click 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 va como quiera si usted ya y empieza a hacerlo como quiera ya es el el sabor que le guste yachbers ya visa usuarios y está dentro de la carpeta que ya nos metimos y vamos con matemáticas y y para el importe sino de la otra forma quiero probar otra forma quiere probar otra forma despacio esperen quieto nos vamos a hacer otra file system file system preferen espérate project y con pájame bájame el scroll bájame el scroll no suelo suelo file system preferen proyectos del ford desde un artigo pero es que ya todo está dentro de workspace si sigue así es un archivo pero otra carpeta esa fue la primera forma que hicimos que cuando fue que trajimos el s de círculo de esto sigue 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 como estabas entonces eclipse workspace proyectos que están dentro de workspace listo entonces en cual vamos en matemáticas no así matemáticas de hacer suyos y proyectos muebles que va a ser lo que no se me pareció más más rápida si usted quiere eso ya usted es el que le dan hay varias formas si tú decides esta lo que pasa es que yo creo que en el otro lo trajimos fue como un archivo más no lo trajimos de la carpeta directo entonces seguro presionó lo donde está listo entonces trae resta ya sabes hacer esto ya da tú dices del computador memoria memoria lo trae portátil y ya los cinco ya los otros sin errores o si quiere o si quiere ya el profesor le dice no que tengo el proyecto en drive ah bueno drive lo descargo el computador y el computador está en descarga si usted ya sabe hacer el reaccionó si el profesor le dice esto está en drive si esto está en tal cosa ah bueno lo descargo de internet y sabe cómo meterlo vale listo listo pero entonces finis pero entonces bórrame la la clase se circuló dos el proyecto se circuló por rame lo quiero que me lo clic derecho estoy le vas a dar de le borra la boca ahora me vas a cerrar el eclipse se rame el eclipse si rame también el el explorador de windows abre menos otra vez el explorador de windows y a la carpeta word space cuál es la que borramos seis círculos y ahora en el y de eclipse y vamos a probar la primera forma porque la primera forma tenemos problemas en windows en el explorador de windows listo bien cierra me lo vuelco cierra el vuelco un baile lo traigo el apri pero él si se cayó el sonido no espera desde ahí no desde ahí no bien no me escuchas hola hola no hay no no lo vamos a hacer desde ahí quiero que se ha ido ya leíste fue el cual fue el peso en fighting y por sí ya y por ahora el proyecto no está en word space cierto ese no lo copiamos en word space está en donde está en un archivo y pinto de word space entonces nos tocaría ir o por file system o por proyectos fueron eso hay entonces a señalame ese y de ahí me vas a buscarlo vale entonces buscar pero en archivo en director y esas dos son mis son mis dudas yo hay veces que me confundo con director y archivo si yo creo que esas son las dudas que tengo hay veces después me arreglar después me arreglan en esas dudas yo estoy en suerte el backup sí señalala ahora entonces cógelo seleccionar carpeta y hay quieto entonces hay que le tenemos que decir ahí le tenemos que decir que close new import espérate proyecto con presión no buscar lo que necesita el proyecto votar y configurar los proyectos natural sumar proyecto en word instead le colocamos esa sumar el proyecto to working test sumar el proyecto en en word señalemos la ver qué pasa juguemos con ese tal es para esto que no les pino esto ya dale con julia me at projects to working sets a ver qué pasa esto finish esto ya lo tiene allá es ese cierto listo cierra me eclipsen cierra me eclipsen cierran el explorador y abre el explorador y verifica a ver si esta donde esta no lo coge no esta vamos a hacerlo de la forma que le hicimos a ver esto del anticlip bueno listo a ver hágale ya entonces otra vez abre el ide sí yo miro sí pero entonces otro que a través de la otra carpeta o sea no meternos a esta sino meternos a la a la que le pusimos va y de ahí es pero a ver si de pronto así ya no tengo la idea sí pero entonces acá acuérdate que ya lo copiaste acá ya lo colocaste en el proyecto explorer de eclipse hay que borrarlo para para otra vez verificar cuál es el que nos sirve vale pero adentro del eclipse nuevo no se ha entró la carpeta nueva no lo no lo ha tomado no lo ha tomado en el explorador de windows no lo ha tomado no lo ha tomado en la vía exacto acá no lo ha tomado vamos a hacerlo a este sí se va a borrarlo sí señor sí señor vale aquí sí pero no estoy viendo qué pasó espera 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 que ese pixel o esto no estoy viendo tu computador qué pasó no ahora sí ya listo ágale ahora ahora sí ya listo ágale con este con archivo a ver bueno a ver si no sabes si es por ahí pero a mí esa vaina te me olvidó ahorita nos aprendemos el método y a mí después se me olvida esa vaina a no porque se nos abren con los archivos no sí no entonces es por directory sí porque a ver ahí tú no pudiste sí no pudiste listo entonces con directory listo si voy a ver archivo por archivo listo entonces vamos aquí y le voy a andar en workspace y voy a ir a views le voy a buscar aquí y que está dentro de esto y vamos a ver y ahí hay quieto ahí nos toca leer ya le diste sí ya vamos a ver o sea ya lo lo tiempo de que dentro del idae voy a cerrarlo y voy a refrescar a ver si de pronto quedó dentro de la otra carpeta vale listo aquí no lo está cogiendo pero sólo es ese bien otra vez hagamos otra vez la prueba ahora eclipse ahora eclipse es el único que está cogiendo si porque es la primera forma en la que la primera forma en la que no nos coge si la segunda forma si si sabes cómo hacerlo pero la primera forma en la que no nos coge borrame otra vez esa el proyecto círculo que es nuestro proyecto como de nuestro conejillo de indias no es que está abriendo el idae probar sobre el conejillo de indias y listo ahora el aire este el internet está lento si, está un poquito lento la internet vale no está lloviendo para allá está lloviendo Luis, ¿está lloviendo por allá? No, Luis, el sino que a veces... No, Luis, el sino que a veces... No, Luis, el sino que a veces... Ahí... ¿Cuál era? Era este círculo, ¿cierto? ¿No está? ¿Estás el círculo o no? No está. ¿Listo? Entonces... Sí, ese círculo... Bueno, bien. Dale... No, ya lo borré. Entonces, file... Vamos a darle otra vez, import... Entonces, otra vez le vamos a dar... Existing Projects en... Ah, sí, sí, sí hay ahí. Dale esa, sí señor. Le dimos, fue en archivos. Bien. Directory, directory. Sí, dale ahí, director y bloguscas. Listo, selecciona la carpeta. Y la selecciona. Y ahí quieto, quieto, quieto. Porque... ¿Qué nos dice? Nos dice... Use new import projects of on completion. Usar... Use install project configuration to... Usar las... Las configuraciones del proyecto e instalar en... Ya le dimos a... Project to work instead. Esa ya está ahí. Sí, esa no nos cogió así. Pues pongámoslo así como sale por defecto, así de pronto. Es como lo botar programa por defecto. Adiós. Listo, ya lo tiene. Cuidado. Espero ya mirar una cosa. Yo... Voy a... Espera. Voy a guardar aquí. ¿Vas a hacer un cambio? Bueno, listo. Control S. Listo. Voy a cerrar. Bueno. Sí, a ver qué tal. O sea, así como que... Que a las malas lo coge y lo obliga. Usar... 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 No lo... ¿Por qué no lo meten? Y es el único. Sí. De la primera forma como que tenemos problemas. Otra vez. A ver, tratemos. Intentémosle a ver la última formita. Bórramelo, trae la carpeta. Que está ahí. Ok. Pues ya sabemos. La segunda forma... Vamos a hacer esta forma. Que fue la que nos sirvió. Vamos a hacer una cosa. Voy a... Voy a borrarlo de acá. Espera, a ver. Sí, pues entonces se me... Espera que haga un clic. Sí. La primera forma pues queda como que... Tarea de investigación para todos. ¿Vale? ¿Quién sabe? No sé. Bueno. No, espera. Mira, creo que ya tengo la idea de por qué. Va a entrar dentro de lo que no, pues ya. Espera, a ver. Yo intento de esta manera. Voy a borrarlo de aquí. Voy a copiar los... Voy a copiarlo de... Si no, dame. Esa forma que pudimos copiar. ¿Pasa aquí? ¿Ah, qué? ¿Cómo fue el sonido? ¿Cómo, Luis? Luis, el sonido se está cayendo. ¿Cómo? Lo voy a... Lo voy a... O sea, lo voy a importar, pero digamos del explorador de Windows. O sea, sí, me meto aquí. Ah, aquí. Lo copio. Copiar. Voy a esta carpeta. Y lo voy a pegar acá. Y ya lo borré en el... Espere un momentico. Ya lo borré, voy a cerrar aquí. Y lo voy a pegar acá. Listo. Voy a cerrar esto. Y voy a abrir el ID. Bien. Todo el día, pichale. Recuerda que... No lo está. No lo quiere pegar. Así sí lo de coger, porque así no has cogido todos. No lo quiere pegar. Ah, no. Es que ahí. O sea, ya lo acabaste. Espera. Ahí lo acabaste de pegar en dónde? En la carpeta de... Espera, quieto, 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 quieto. Lo acabaste de pegar en... Ahí faltas importar. Ajá. Sí, señor. Ahí te faltas importarlo. En ese segundo método. Ese segundo método no tiene... No tiene problema. Sí, ese segundo método te escribo. Ah, entonces ya lo va a importar dentro de la carpeta donde lo pegué. Ya. Yo lo copié dentro de esta carpeta. Este. Y aquí ya lo voy a importar, que es dentro de la carpeta que lo pegué. Sí, señor. Listo. Entonces voy a cerrar aquí. Exit. Voy a abrir aquí. Voy a ir así. Ay, Dios. Listo. Ahí ya quedó dentro de la carpeta. Sí, ahí estoy. Listo. Entonces voy a meterme al eclipse. Sí. Al equipo de bienestar. Ahora sí lo cogió. Sí, también. Perfecto. Toca. Ya de esa manera. Toca pegarlo donde uno lo quiere exportar. Porque si uno lo va a exportar de otra carpeta, él no conoce la ruta. Toca pegarlo dentro de la carpeta. Y ahí ya dentro del IDE, se exporta dentro de dicha carpeta donde se pegó el proyecto. ¿Sabes Luis? Pero yo no sé camellale, pero ese primer método también sirve. Hay alguna forma que estamos haciendo mal, pero del primer método también sirve, ¿sí? Del primer método. Sí, pero pues así me funcionó, pues es lo importante, tocas camellale al otro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con el primer método? El segundo método sí te sirve, porque es el que yo uso, ¿sí? Pero el primer método, como yo no lo uso el primer método casi, se me olvida, ¿ves? Oye, necesito que me hagas un favor Luis, dame un momento. Necesito que me hagas un favor. ¿Quién es el aprendiz Diego Marín? ¿Te acuerdas de él? Diego, 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 no, pero él no está con nosotros. Diego Marín. Diego Marín. ¿No es de usted? Sí. No. No, Diego Marín. ¿Pero Diego Marín? No, no, Diego Marín no, no es de nosotros, sí. Diego Marín. No, pues espere, entonces yo miro en la lista a Diego Marín. ¿Quién es Diego Marín? Diego Marín, ¿de dónde es él? Diego Marín, no, si me suena como que es de aquí. Diego, pero es que no he escuchado ningún día. Ahora te voy a ver, lo busco aquí en la lista, a ver. Claro, ya te digo, te pongo una tareita. Si Diego Marín es de esta ficha, te voy a poner una tarea. ¿Ustedes son listas de asistencia? ¿Ustedes son quiénes? ¿Ustedes son? Sí, Atsi. Atsi, Atsi, y son Atsi. Atsi, lista de asistencia, lista de asistencia, no, no, lista de asistencia no, sí, no, son, pase de datos, aprendices, pase de datos, aprendices, fichas, abrir con Drive, abrir con Excel, Cheats, y bueno, entonces busquemos el de la noche. Diego Marín, Diana, Marcela, Daniel, Diego Alejandro Marín Orozco, es de nuestra ficha. Diego Alejandro Marín Orozco, es de nuestra ficha. ¿Qué pasó con el encuentro? Síganme diciendo nombres, Istro, a ver si de pronto sí esa es la lista. Sí, pues, 19, 64, 179, Andrés Felipe Caro, Andrés Felipe García, Andrés Felipe Soto, Andrés Felipe Valencia. Sí, pero yo retiro hace mucho, Istro. ¿Cuándo? Pues no sé, pero es que Diego, es que yo, o sea, yo los tengo a todos presentes y no he escuchado que Diego, Diego, no. O de pronto es que no los tengo ahí en presente, pero... Sí, vas a preguntar por él, sí, lo mismo el otro compañero que nos está acompañando, Andrés Felipe Caro, van a preguntar por él, y me van a dar razón de él, sí, se le está asistiendo a las clases mías y a las de los otros instructores, ¿vale? Listo, listo. Bien, compañero. Bueno, no siento más. Muchas gracias. Tengamos una buena semana, bendiciones, éxitos, mucha salud y buenos negocios. Chao, pues. Muchas gracias, Istro. Hasta luego, Luis, hasta luego, Andrés Felipe. Chao. Bueno, la sesión de hoy finaliza, la sesión de hoy finaliza siendo las 9 y 18 de la tarde, de la noche, día junio, 6, no, junio, 5 de junio del 2020. Temas tratados, hoy tratamos matrices, suma de matrices, se solucionaron problemas a algunos aprendices, a dos aprendices, pues el tema de las matrices siempre comenzó algo complicado, entonces manejo de efforts, sintaxis, mejorar la sintaxis, y bueno, el tema fue suma de matrices. Haciendo esto, termino la sesión de hoy y la grabación. Gracias, Istro, que tengamos un fin de semana. Gracias.